Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es el Archivo Audiovisual de Coronel Dorrego, un canal de YouTube dedicado a difundir y registrar material histórico audiovisual referente a la localidad de Coronel Dorrego y su zona de influencia, en el sudoeste bonaerense, a nuestra provincia de Buenos Aires y, ¿por qué no?, a nuestro país todo. José Lais fue un poeta dorreguero, un poeta criollo, muy reconocido por sus letras a nivel provincial y, ¿por qué no?, nacional. En 1981 se acercó a LU26, la emisora de Coronel Dorrego, y dejó grabados algunos poemas presentados por Mario Pérez, que en ese entonces era locutor de la radio. Este material fue rescatado por la periodista Elena Gómez, que nos lo cedió gentilmente, y lo ponemos ahora a disposición de ustedes para que lo puedan escuchar. ¿Lo escuchamos? Atención, señor operador, van poemas de José Lais. Vamos con el primero, el título de mi rollo. Entre el verde pastizal resalta la vieja estancia, oyéndose a la distancia el relincho de un bagual. Hace un arco al pajonal el recio viento pampeano, el sol que se va orejano se pierde en el horizonte, y por la orilla del monte oscurece más temprano. Cruzan los teros en vuelo, alertando a la llanura, y desciende de la altura un chimango a ras del suelo. Las sombras ponen un velo en la quietud del paraje, retoza un potro salvaje sobre la pampa argentina, y el tintín de la madrina va musicando el paisaje. Enlutando la llanura, llega la noche ligera, y la luna asoma entera, tallando desde la altura. Se destaca la figura del gaucho ambu corpulento, que ha firmado en su cimiento, es señor en la extensión, mientras silba una canción entre sus ramas el viento. Atención, señor operador, va poema de José Alaiz, el título, Gineteando. Al grito de larguenlo, lo chució por las paletas, y enloquecido el sotreta, campo afuera enderezó. De repente se clavó, sin saber cuándo ni cómo, el jinete con aplomo lo castiga sin cuartel, parece que el bravo aquel tiene chuzas en el lomo. Pegó una vuelta en redondo, como buscando bolearse, y después de abalanzarse, se fue de cabeza a fondo, manoteando escarba hondo, y en pos de su libertad, bellaqueando a voluntad, entre las manos se mete, si no da tregua al jinete, tampoco el pocho la da. A los altos, por derecho, sale al rigor del rebenque, y vuelve rumbo al palenque, corcoviando todo el trecho. Va el varón sacando pecho, con mañas de veterano, y al orillar a un pantano, costaló del lado del lazo, y echó el hombre un dos machazo, con una rienda en la mano. Como luz se levantó, sin entregarse vencido, y el criollo, como llovido, en el lomo le cayó. Con la espuela lo rayó, sintiéndose vencedor, hay un claro ganador, sin nadie que lo discuta, vence allí a la fuerza bruta, el gaucho con su rigor. Atención, señor operador, va a poema de José Alaiz. Su título, A bandera. Para correr dos ochenta, con el indio me arreglé. Lo que llevaba jugué, contra su moro de menta. Sacando la misma cuenta, él también se rejugó. En dos caballos quedó, cifrada toda esperanza, y al subir a la balanza, en sesenta me igualó. Enseguida conocí que el hombre tenía caballo, y buscándole algún fallo, dos veces punta le di. Como riéndose de mí, él también punta me dio, y al ver que nada logró, me tanteó en una corrida, lo convidé en tres partidas, y ninguna me aceptó. Entre partir y partir, aquello empezó a cansarme, él tratando de sacarme, yo procurando salir. De reojo lo vi venir, y me invitó en furia entera, como si no lo sintiera, se gastó en esa tendida, y al errar otra partida, nos pusieron la bandera. Para largar de parado, estaba todo dispuesto, mi pingo lleno de restos, estaba bien alertado. Al indio lo vi avispado, esperando la carrera, nos bajaron, si usted viera, aquello terrible fue, mi saino, no sé por qué, se me quedó en la bandera. Atención, señor operador, va otro tema de José Alaiz. Su título, Surero. Soy surero, no me tuerzo, como se tuerce una senda, y quien desviarme pretenda, verá que es nulo su esfuerzo. Muchas veces suelto un verso, y en la guitarra lo pialo, otras veces lo acorrarlo, para aplicarles los bríos, y donde haya de los míos, lo dejo como regalo. Son versos que no se amansan, con el rigor del rebenque, y donde ven un palenque, se asientan y se abalanzan. Solamente los enlazan, donde tiran con razones, nacieron en los fogones, y con su ruda malicia, combatiendo la injusticia, han de morir redomones. Saben andar por el llano, en anca de la luz mala, ninguno los embozala, van y vienen orejanos, donde hay ruedas de paisanos, como están acerenciados, se meten entropillados, en mi guitarra nochera, y los largos puertas afuera, mansitos como entablados. Cuando los estoy cantando, si nada su honor provoca, son como seda en la boca, obedeciendo a mi mando, otras veces castigando, asoman que se las pela, y aunque no tienen escuela, llevan algo que destaco, si tienen que ser bellacos, no necesitan escuela. Atención, señor operador, va último poema de esta serie, de José Alaiz, su título, Palenque. Palenque, que bien plantado, parecés un sentinela, vos fuiste la ruda escuela donde se asentó el atado, donde cayó arrodillado frente a tu rigor sin trampa, el potro de resia estampa, el duro y bravo vagual, y hoy te alzás del pajonal, como guardián de la pampa. El criollaje te rodeó en esas tardes de fiesta, y en la cima de tu cresta la lechuza se sentó, el tiempo te endureció entre pechada y tirones, y sin soltar lagrimones lleno de olvido y de gloria, Palenque sos una historia de las viejas tradiciones. Sin agachar la cabeza, mirando siempre de frente, vos sos el ayer presente con tu templada guapesa. Nada te hizo la fiereza del más rudo sacudón, nacido para varón, como varón te portaste, y en nuestra tierra quedaste como un gigante mojón. Y en ese llano parejo donde te encontrás tan solo, con el canto del chingolo, estas décimas te dejo, sin entregarte por viejo, y mientras plantado estés, por lo mucho que valés, y en los fogones te alaben, te cantarán los que saben, como vos lo merecés. Atención, señor operador, va a grabación de José Alaiz, con el tema Replicando. Siempre encuentra el que hace algo, quien a corregirlo asoma. Cierta persona no en broma, casi a lo bruto me dijo, su verso está desprolijo, se olvida coma tras coma. Pensé que estaba en lo cierto, y ya la razón le di. El maestro, al verme así, volvió a decir enseguida, también he visto que olvida muchos puntitos de I. Volví a darle la razón, tal vez por verlo contento, quedó pensando un momento, y me volvió a remachar, también le quiero aclarar que se come los acentos. Me agarró el hombre de punto, o me vio cara de otario. Usted usa el lenguaje diario, me dijo, y es muy sencillo, el verso tiene más brillo, si elige del diccionario. Un poeta bien ubicado, puede hacer una fortuna, mas no espere cosa alguna, con su manera de ser, usted le canta al ayer, y ya estamos en la luna. Yo sé cantarle al ayer, sin estar del hoy ausente, pensará usted diferente, mas se debe convencer, que en las glorias del ayer, está firmado el presente. Lo que ya está en el papel, no se borra con los codos, mi forma de ser, mis modos, nunca se alejan de mí, yo sé que cantando así, me están entendiendo todos. Por más que usted me critique, de lo que lo creo capaz, por las que faltan atrás, un día le daré juntos, varios acentos y puntos, y algunas comas de más. Usted habrá sido pudiente, de la rancia sociedad, y yo de casualidad, fui dos años al colegio, y tal vez su privilegio, llegó a la universidad. Pero igual pienso probarlo, más repito, no me tuerzo, y haciendo un pequeño esfuerzo, al mataburro iré, después espero que usted, me aclare verso tras verso. Atención señor operador, va a grabación de José Alaiz, con este tema, al pozo de agua. Al reparo de un sausal, medio siglo atrás plantado, conservo un pozo rodeado, por el verde pastizal, pozo de agua con brocal, que a mi pasado se abraza, y cuando el sol lento pasa, repechando la mañana, canta mi gaucha roldana, reclamándome la grasa. En las buenas y en las malas, fue siempre un pozo nomás, pero de añazos atrás, su agua fresca me regala, nada en modestia lo iguala, nada pide ni desea, nunca puso cara fea, de su vida soy testigo, tan solo tiene un amigo, el balde, que lo golpea. Su agua me sirve de espejo, y cuando el día oscurece, en silencio me agradece, cuando tapado lo dejo, el tiempo no lo hizo viejo, jamás le sacó una cana, no espera al hoy, ni al mañana, de su vida soy testigo, tan solo tiene un amigo, el balde, que lo golpea. Sediento el balde, llegó, y a tomar agua se pone, y la vertiente repone, todo lo que se llevó, si tantas veces bajó, tantas veces fue llevando, el pozo queda mirando, al balde cuando se va, mientras él, de más allá, le deja un adiós goteando, mas yo que te conocí, y tanta agua me brindaste, por lo bien que te portaste, te llevo dentro de mí, y al cantarte desde aquí, José Aláiz, el dorreguero, hacerte presente quiero, que jamás te olvidaré, y nunca permitiré, que te usen de basurero. ¿Y qué les pareció? Un material interesantísimo, ¿no es cierto? Un rescate fundamental, de nuestra poesía criolla dorreguera. Querida gente, nos despedimos, no sin antes decirles, como siempre hacemos, que pueden contribuir, o colaborar, con el archivo audiovisual, de Coronel Dorrego, de tres maneras, la primera de ellas, es dejándonos sus comentarios, que siempre son bien recibidos, y siempre enriquecen nuestro archivo, la segunda, es suscribiéndose a nuestro canal, y la tercera de ellas, es efectuando, una pequeña donación, al link que aparece debajo, en la descripción. Nos vemos, en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!